Bienvenido a la asignatura matemática 2.0 a la semana 5, donde trataremos el tema de funciones en su primera parte. Veamos de qué trata funciones. Aparte de encontrar las imágenes de una función, lo que más nos debemos preocupar es acerca de cuál es la variable llamada el dominio. Porque en funciones hay algunos elementos que no cumplen para este desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que está prohibido, por ejemplo, en una función fraccionaria? Que la parte del denominador no deberá ser igual a cero, porque cualquier número dividido entre cero resultaría no definido. Para algunos casos en el cálculo, por ejemplo, es infinito. Pero bueno, no entremos en ese detalle. Entonces, aquí la preocupación es encontrar cuáles son esos valores que hacen cero al denominador. Entonces, primer planteamiento. Afirmamos lo siguiente. 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Definitivamente debe ser diferente de cero. A uso de la calculadora, aquí están los comandos. Menú alfa A, 2, 2. En el modelo FX991, por supuesto. Y entonces obtengo así. Que uno de los valores prohibidos es igual a 2. Y el otro valor prohibido es igual a menos 1 tercio. Por lo tanto, cuando me dice, obtenga el dominio, digo, el dominio de la función, el dominio de la función F, es pues todos los números reales, pero menos aquellos dos puntos que hacen la indeterminación, que sería menos 1 tercio y el 2 positivo. Bien, entonces pasemos a un segundo ejemplo. Tenemos ahora una aplicación de funciones. Me dice el valor de un negocio. El valor obviamente será pues el valor futuro. Donde el negocio tiene un capital original de 50 mil dólares, pero que tiene también ingresos y gastos de manera semanal. Sus ingresos son 7 mil 200 dólares y sus gastos son 4 mil 900. Y me aclara que respectivamente, para hacerme esa referencia. Entonces me dice que todos, todas las utilidades se conservan en el negocio. Quiere decir que no gastan las utilidades. Y de ahí que ahora me piden encontrar cuál es la función del valor del negocio al final, después de T semanas. Perfecto. Entonces, al valor del negocio le voy a poner como función V respecto a una variable T, porque va a depender de una variable T. Esto es igual. El capital, por datos, sabemos que va a ser 50 mil dólares, más las utilidades. Esta utilidad va a ser igual a quién? A la diferencia de sus ingresos, que son 7 mil 200, menos sus gastos que han sido generados como 4 mil 900. Y de ahí sale la utilidad. Obviamente, haciendo la diferencia sale 2 mil 300, pero eso sería por semana. Y me dice, quiero el valor del negocio después de T semanas. Entonces, si por semana la utilidad es 2 mil 300, simplemente multiplicamos por la variable T. Por lo tanto, esta sería la función del valor de este negocio al final de T semanas. Observemos un tercer problema aplicativo. Servicio de mudanza. Y para ello, una empresa cobra una inicial de 50 como cantidad fija. Y luego, hay una cantidad variable. ¿Y cuánto va a ser eso? De 4,5 soles por cada kilómetro adicional recorrido. Entonces, aquí nos pide encontrar tres casos. Un caso A me pide encontrar cuál es la función que modela el pago de servicio por mudanza. Entonces, sería, sea F respecto a la variable X, el pago que modela ese servicio de mudanza. Y entonces, eso inicialmente pagamos, ¿cuánto? 50 soles. Adicionalmente a eso, pagaremos 4,5 por la cantidad de kilómetros recorridos. Esta representaría entonces, ¿no? El pago que voy a hacer al momento de mudarme bajo estas condiciones. ¿Qué es lo que pide la B? Me piden encontrar F, F de 15. Dicho de otro modo, me están preguntando cuánto pagaré si es que voy a mudarme 15 kilómetros. Entonces, inicialmente pago 50 y luego voy a pagar 4,50, 4,5 por cada kilómetro recorrido. Entonces, por 15. Tomamos la calculadora y esto resultaría siendo ahora una cantidad de 117,50. Eso sería el pago que yo voy a ejecutar si es que la mudanza sería 15 kilómetros. Fíjese ahora el caso de la C. En la C me dice, calcule el número de kilómetros recorridos si el pago por el servicio ha sido de 329. ¿Qué me está ordenando hacer? Si F representa la cantidad a pagar, entonces simplemente lo que voy a hacer es reemplazar F de X por el valor numérico de 329. Y esto igualo con la función establecida en el inciso A, 50 más 4,5X. Ahora despejo. 50 pasa a restar y luego 4,5 pasa a dividir a esa diferencia obtenida. Por lo tanto, X va a terminar siendo 62. En consecuencia a la pregunta, calcule el número de kilómetros recorridos, la respuesta sería, tiene que recorrer 62 kilómetros si el pago es de 329 soles. Muchísimas gracias.